...se supone que esta iba a ser una noche de celebración... ...de apoyo a la selección argentina... ...por haber quedado vicecampeona del mundo... ...pero esta es la situación ahora mismo... ...en el centro de Buenos Aires... ...una ambulancia que está retirando... ...heridos en los choques que ha habido... ...entre personas, muchas de ellas en estado alcohólico... ...que han decidido arrancar baldosas del suelo... ...que han atacado locales, bares, restaurantes... ...fue algo totalmente inesperado... ...hasta el punto que las miles de personas... ...que se habían concentrado aquí en el centro de Buenos Aires... ...para mostrar su apoyo al conjunto de esa vela... ...tuvieron que salir corriendo... ...cuando llegaron las personas... ...que decidieron cometer disturbios... ...en la que se supone iba a ser... ...una de las noches más festivas para Argentina... ...cuando quise volver... ...me empujó uno... ...después me empujó el otro... ...y me tiró al piso... ...es injusto porque... ...nosotros no tenemos nada que ver con esto... ...están todos los policías del lado de la valla... ...empezan a tirar botella a botella... ...y entre que venden las bebidas, las bebidas... ...y bueno... ...terminó todo lo que termina... ...el caos... ...la mayoría de los heridos en estos enfrentamientos... ...se han producido... ...por golpes, por contusiones... ...de piedras sobre todo... ...muchas piedras arrancadas directamente... ...del suelo de esta avenida... ...9 de julio de los adoquines... ...pero también de algunas... ...botellas... ...podemos ver aquí todavía como hay restos... ...de botellas de cerveza... ...de Fernet... ...de todo tipo de alcohol... ...mucha gente que había venido aquí a celebrar... ...se ha encontrado... ...con personas... ...que tenían... ...más de una bebida además... ...y que han dejado... ...esta zona del centro de Buenos Aires... ...que es normalmente la zona de los teatros... ...de cines... ...de restaurantes... ...y de mucho turismo... ...casi como si fuera el terreno... ...posterior a una batalla acampal...